Replica, para poder usarlo, necesitarás 4000 slabs. Es un guante con una skin medio transparente y con un color peculiar. Consiste en que te da un clon o un bot que persigue a un jugador cuando tú lo estés mirando o siguiendo. El clon da golpes consecutivos. Es muy recomendable usarlo para farmear. Aunque debido a que el clon se suele buguear mucho esto llega a ser molesto. Algo curioso es que hay un 80% de probabilidad que te de la slap, debido a que es un bot, puede predecir tus movimientos. El clon irá a por la persona que esté más cerca, pero si ésta empieza a correr, éste irá en otra dirección hacia otro usuario. También en caso de que te esté persiguiendo la replica, puedes irte a una isla, ya que lo más probable es que se caiga. Hablando de los counters, tenemos a todos los one shot globes, como el god. Error. Deflex. Overheal. Ya que matan a tu réplica de un golpe.